Vaya mi reina, mirá, fíjate que el rollo está así, cuesta 300 mes más el depósito y lo del contrato y ahorita estoy tomando video de lo que es prácticamente en la mera calle de lo que es la, la, el local, va antes acá en este puesto por lo menos de panes si es bastante concurrido buscado porque es bastante famoso por el tipo de panes que venden, esta es la calle, allá si logras ver allá en el fondo está la estatuilla ahí casi la toco, la estatuilla del José María, del María, va, y está este local que no sé qué es, si es casa o qué pedo y está el otro que te decía este, que es el que venden, y acá es la plaza, va, entonces los locales que te enseñé que es donde me metí es este, y el otro que no pude entrar es el que está casi en la mera subida de la grada, va, ya voy a subir allá arriba, para que veas cómo se ve, pero este es el ambiente que se maneja por aquí a esta hora, ya son las 4 de la tarde prácticamente y, o sea, aquí arriba casi no hay mucha influencia de público, pero sí pasan buses, por lo menos allá, donde está saliendo aquel pica, la puntita de aquel pica, es el que están empujando, no, el otro, ahí hay una esquina, hay una esquina amarilla, ahí pasa la B55, la que va al hospital, y allá arriba viene otro bus, que es la 208, que es la que viene de Chalchuapa, y sobre esta, así en la otra calle, por donde pasó el carro negro, también es otra, o sea, transita también bus, que son unos buses que vienen de la Santa Leonor, y toda esa zona de por allá ahora, y hay una parada de buses allá a la vuelta, lo único que no hay aquí es parada de buses cerca, es lo único, porque la única parada de buses que hay aquí cerca, es la que está aquí a la vuelta, porque menciono este tipo de cosas por el tipo de análisis de mercadeo que se hace, pero voy a subir acá arriba, por la influencia de gente es que te menciona el tipo de rutas que te he mencionado, bueno, vaya, y aquí, así se ve, aquí arriba hay un salón de belleza, me dicen de que es bastante concurrido, o sea, tiene su clientela, entonces, como estamos hablando también de un salón de belleza, estamos hablando de que visitan bastantes mujeres, y las mujeres para llegar allá arriba tendrían que pasar viendo el zapato que yo tendría ahí en la exhibición, y no sé, siento que es bastante prometedor este tipo de lugar, y está el otro local que por allá en aquella zona fue que me fui la vez pasada, muchas gracias, muchas gracias, gracias, me fui la vez pasada para ver el otro que te comentaba que estaba en una esquina, voy a caminar hacia el otro lado para que te ubiques más, más o menos por dónde es que está esta placita, los tipos de negocios que hay alrededor del negocio que queremos poner, también tienen que ver con el análisis de mercadeo, aquí es una reparación de bocinas, butiques, de camisas, reparación de electrodomésticos, de suferías, venta de ropa americana, otra boutique, clínica odontológica, liberación en flasheo de recarga celulares volados así, en frente de la placita hay un colegio, donde, si hay gente, estudiantes, chicas, estudiantes, son este tipo de factores con los que se tienen que tomar en cuenta, para más o menos hacer los números de ventas que tenés que lograr o se planea alcanzar para tomar la decisión del gasto del local. y aquí, en esta cuadra, precisamente donde está ubicado esa peletería, la nueva que le llaman, aquí en esa donde está la reja, es donde tenía mi papá la joyería, esta es la séptima calle, allá en la esquina está la bautista, ahí, donde dice Royman, que no creo yo que la alcancé a leer, que por cierto, ahí como media cuadra adelante, es donde paran los buses que yo te decía, allí hay una sala de velaciones, donde velan a los muertos y todo eso, del parque Jardín Las Flores, está otra sala de ventas, una radio, la rocola, una librería Rossi, papelería, esto donde venden a apagarlo del cable, creo, voy sobre la séptima, siempre aquí hay bastantes negocios de lo que es este peletería, aquí se alquila, pero es mentira, ya pregunté, es una pastelería, casa se pega, una reparación de máquinas, diseo, logos, marcas, empaques, etiquetas, está el bodegón de Sandoval, peletería, cirujano, este es el otro local que te decía yo, que es el que tiene bastantes cuartos, como para sacarle un poco de contrapeso, en el gasto del local, el anaranjado que está ahí, y de por fin, desde ya informo mi reina, de que va a ser necesario comprar un buen equipo de sonido, con el que voy a estar haciendo bulla en el establecimiento para promocionar y hacerle saber a la gente que allí hay una zapatería. Yo le enseñé bastantes tácticas de venta a mi amigo, el de la zapatería, voy a caminar hasta la zapatería grabando, tal vez que ubicarnos a donde es que está en el amigo. Ay, qué bonito, qué estreñoso. aquí es donde está la parada de bus, acá va en este poste, aquí hay una cooperativa donde también hay concurrencia, probabilidad de concurrencia que tomen esa avenida, esta es la que te decía yo de la veladora de Jardina Flores, la cooperativa que te mencionaba, ya pasé la parada de buses, ahorita voy a agarrar la segunda avenida, esta es la librería bautista que te mencionaba al principio, un poco me tristé ya, ah, te quería mencionar que, logré hablar con uno de los trabajadores que mejor le trabajaba a mi amigo, me dice que tiene todos los moldes de los diseños que él tenía, de los que más se venden, por cierto, estuvimos ahí hablando, me dio su número, para ya tener en contacto ahí, para ver si se puede empezar mejor desde allí, y no dándole incluso más ganancias a mi amigo, porque si él no correría con ningún tipo de gasto que vamos a correr nosotros, voy a ir por aquí, mira, va, esto es la avenida Independencia, aquí hay una venta de, en este local hay una venta de pintura, esta es una boutique, bastante diferente a las demás, aquí hay varias boutiques en la fila, aquí hay fotografía, otra boutique, local interiores, aquí hay otros locales que tenía que preguntar, esperamos, esto es una oficina de abogados, aquí tengo que preguntar, ¿buenas? ¿qué tal? hola, hoy si vengo un pacu más desahogado, hoy si, entonces estos son los locales que están de alquiler, con permiso, si ya le había mencionado, ya él, ya me conoce, por ahí está, ya le traigo el código, y aquí está el primero, no, este es el más grande, lo quito que aquí, aquí a un 30 o, ah, ya, y le voy dando los 3 una vez, 238, el culo, jajaja usted desea un pequeñón o un grande pues ni tan grande ni tan pequeño y este cuánto estaría el precio ah y el tipo de lucas que tenga bien 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 opaco si es que en la clase de tu norma rotina jajaja para tirar también 161 161 jajaja pero no es mucha la diferencia con el otro hay metros hay 4,7,8 en 385 está este sí 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 el primerito el primerito jajaja 185 se traería más barato el 12 el 161 pero un pequeño bueno solo hasta las 3 serías no no hasta el 5 no hasta el 5 ya ya y esta zona a quien le pertenece era a ellos no no por eso por eso mhm 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 si quieres poner un bote sí pero ajá y y como se llama y aquí media vez se cierre allí allí o todos tienen llave de allí si desde la puerta ajá no aquí no se cierran porque no hay espacio para todo lo que sí correcto no pero yo digo en la noche ah el horario si no el horario más tarde a las 6 por eso mismo media vez se cierre allí o sea nadie tiene digamos por ejemplo ellos no tienen llave de allí desde las puertas son solo yo ajá ajá y usted se queda aquí cuidando ya cuando se va digamos a la doctora cuando habla la doctora y se va ella porque fuera ajá ya yo a las 5 pues que ellos se van yo cierro y me voy también ah quedas solo aquí quedas solo aquí quedas solo que se llave la puerta de vidrio y la puerta de metal híjole no pero como también está el vigilante del campero pero sí aquí no que se llave la puerta de metal y mire va digamos si yo agarrado agarrara este y pusiera unas vitrinas así móviles acá que se pudieran instalar acá no habría problema o sea vitrinas así o sea vitrinas así que hubiera vidrio aquí ah aquí como quitar esta clase de vidrio no no tocar esto no tocarlo no tocarlo es como hacer una gaveta si con vidrio yo digo que si no habría problema para no o sea no toque esto o porque esto lo toquería tampoco si no 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 lo tocará no se puede y en esta zona aquí le gustaría quedar aquí porque como esto tiene un precio si usted quiere estar ubicado aquí en este puesto mmmm es que lo llaman los kiojitos mhm ah el kiojito tiene un precio mhm local y es el kiojito y es el kiojito que no sirve que no sirve que no sirve que no sirve porque toda esta área me interesaría no se si se pudiera pues si se puede se puede si porque la verdad nadie lo enseñó que se salga ahhh se mantenía aquí en la zona de la zona ahora que tiene que tener pato y caminaba si correcto a usted la alquilariana la alquilariana y la alquilariana y la alquilariana y la alquilariana pero esto no es si mas barato usted tiene ubicado en algún nabo aquí si yo quisiera ocupar digamos el ancho de la de la puerta de la puerta osea porque por aquí entraría la gente yo también para ubicarse ya uno dos tres cuatro dos tres tres uc Ajá, si yo quisiera ocupar esto, ya sería otro precio, y aquí, ¿cuánto sería? Dice que no tengo los precios que vienes. Paso otro día y me lo dicen. Pero, ¿puede pasar mañana? Sí, no, yo tengo tiempo. ¿Para mañana o para el sábado? Correcto. Yo voy a calzar, pero voy a calzar tu compañero, ¿verdad? Sí, porque yo para una venta de zapatos, quiero. ¿Venta de zapatos? Ajá, entonces, bien podría mandar hacer este... Pero no le cabía un poquito aquí, ¿verdad? Ajá, correcto. Más que todo, podría mandar hacer unas vitrinas, como galletas, para instalarlos allá sin necesidad de tocar eso, Si no, sólo para poner, como un mueble, ¿verdad? Como viene siendo como un tipo chinero, ¿verdad? Sí. Que me ocupe todo allá, la vitrina, para que vean allá el zapato y también tenerlo en vitrina aquí, ¿verdad? Y si es posible también ponerlo allá para que se vea desde afuera, ¿verdad? Sí. Ah, le está abierto allá, ¿verdad? Acá va. Sí. Ah, pero ¿y crees que ande más de unos 100 dólares? No se acuerda cuánto pagaba la gente que estaba aquí. Sí, es que eso no había venido yo. Ah. Usted no tiene ni idea, ¿verdad? No tiene ni idea de cuánto pagaba. ¿La gente que pagaba acá de los teléfonos? A ver, no tiene ni idea, ¿verdad? No tiene ni idea, ¿verdad? Pues sí, ¿por qué se lo voy a ocupar? Podríamos andar en unos 120. Lo único malo es que no tendría. Ah, y mire, ve, y baños no tienen todos, ¿verdad? No, si el baño te tocaría ir hasta aquellas sillas al final, hasta el baño. Ah, quiero ver eso usted. Porque sí, o sea, es importante tomarle cuenta. Aquí hay baños para los señoritas. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí. Sí, correcto. Sí. Aquí, le tocaría la línea de naturalidad. Aquí tenemos una pila donde se puede lavar agua y otra. Ajá. Sí. Y digamos así como, tipo reglas que hay sobre el uso del establecimiento. Porque fíjese que, una, ajá, o sea, yo le pregunto esto porque para la venta de zapatos yo ocupo bastante perifoneo. El perifoneo es el uso de equipo de sonido, música. Ajá. Ajá, entonces, o sea, la idea es, este, poner la música hacia afuera, va. Y llamar la atención del, del, del público. Por lo menos poner los paletitos al lado de la fuente de vidrio, va. Sí, correcto. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. O bien así, allí, o, 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 o arriba, va. No sé, no. Ahí como usted, le compenga porque usted está pagando, va. Y usted va tanto, pero. Sí, pero como, va, digamos, en un dado caso, digamos que a las personas de acá adentro no les parezca el ruido, va. O al tipo de música. O a los vecinos. O a los vecinos, va. No, yo sé la regla, la regla de la alcaldía es no pasarse de 14 decibeles, va. Sí. El, el, yo sé la regla de ellos. O sea, es un sonido. Moderado. Ajá. Ajá. Bueno, eso no lo vimos con algo. Ah, ya que venimos hasta aquí. Y ya pagando, digamos, el alquiler, ¿con quién entenderías? Sí. Tiene la... ... A R. Sí. Donde dice A R. Sí. ¿Uso es jurídico? Sí, usted. Ajá. ¿Pero para mí el negocio está allá? Sí, pues, correcto. Tiene toda la razón. Pero le decía yo la mera entradita. Sí. Sí, para un negocio comercial eso sería. Sí. Bueno, entonces voy a pasar en estos días. Ya, como ya vimos, pues. Sí. Ya tener ustedes, ya con el interés que vamos a tener los negocios, para que se den mejor en la formación, tiene que ser con la muchacha. Va. Ok. Ya, ya, ya. Gracias.